Otra habitación, otra habitación. Policía, policía. Policía, abra la puerta. Este es el preciso momento cuando efectivos de la Policía Nacional irrumpen en el hospedaje, en la Posada Tambina, en el distrito del Tambo, en Huancayo, donde cinco sujetos esperaban el momento propicio para asaltar un banco en el mencionado distrito. Como se puede observar en estas imágenes, dicha intervención permitió la captura de Walter Torres Mestaza, Kevin Tacuri Loyola, Pedro Taipe Guamán, Roger Vázquez Terrones y Alan Jesús García, presuntos integrantes de la banda Los Desalmados de Junín. En el interior del lugar se incautaron tres fusiles de largo alcance, gran cantidad de municiones y celulares, material que pretendían usar para asaltar una agencia crediticia. Se han encontrado fusiles de guerra, de manera muy peligrosa, muy violenta. Estas son armas que son utilizadas solamente por las Fuerzas Armadas de nacionalidad alemana, americana, y que ellos con estas armas pretendían asaltar y cometer estos graves crímenes. Se supo además que los involucrados llegaron del distrito de San Juan de Lodrigancho, Lima, y se hospedaron en este lugar desde hace más de una semana. El caso se encuentra en manos de la Segunda Fiscalía Provincial de Huancayo, que continúa el curso de las investigaciones.